Cachay huevón, yo soy chileno, cachay huevón, llegamos a la semifinal, pero nos ganó Perú, nos embocó 3, no sé qué pasó ahí, cachay huevón, bueno hicimos lo que pudimos, che, pero bueno, ahora vamos a enfrentar el tercer puesto, cachay huevón, estos argentinos boludos le vamos a quitar el tercer puesto, lo vamos a dejar cuarto, no, vamos a comer a Messi crudo y a todos los muchachos con mordidas Suárez, con mordidas Suárez allá vamos a avanzar, loco, cachay huevón, no lo puedo creer que no lleguemos a la final, pero el tercer puesto si lo vamos a sacar los argentinos, cachay huevón, no hay dos sin tres, salimos campeones dos veces, le ganamos dos veces la final, ahora le vamos a tener que ganar por el tercer puesto, cachay huevón, que vamos a salir tercero y los argentinos van a quedar de cuarta, cachay